Menos mal que Dios no es un hombre, porque si fuera un hombre no tendríamos a quien rezar. Y no solamente no es un hombre, sino que es el Todopoderoso. ¿Y dónde podemos ver este poder infinito para poder acudir a Él y rezar? Tenemos que mirar al padre del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo decidió de irse de casa y hacer su voluntad, el padre no cerró la puerta de casa. Ahí está la diferencia entre Dios y hombre. Y ahí está el secreto de la oración. Nosotros, cuando alguien se aleja o se enfada con nosotros, nos hiere. O también cuando nos alejamos de alguien, cerramos la puerta de nuestro corazón. Y una vez cerrada, no podemos abrirla. Bien, esta puerta dejada abierta por el Señor es el don de la oración. La posibilidad que siempre tenemos de volver a Él. De hecho, el hijo pródigo, cuando se encuentra solo, fracasado, con hambre, desesperado, vuelve en sí. Y en aquel sí mismo incorrupto, donde ha podido volver empujado por la nostalgia del padre, de la comunión, de la saciedad, que vivía en casa de su padre, ha encontrado la oración. Por eso el Evangelio dice que volvió en sí mismo y empezó a pensar cómo hablar con su padre. ¿Por qué ha podido, de alguna forma, empezar a rezar y así empezar a acercarse otra vez a su padre? Porque tenía la certeza que su padre había dejado la puerta abierta, esperándole. Por eso la oración es un don de Dios. Es su misericordia, su ternura, su amor, la memoria, la nostalgia de la comunión con Él que toca nuestro corazón cuando estamos en crisis, cuando nos hemos alejado de Él, cuando hemos pecado. Por eso dice, vosotros no rezáis como los paganos que no tienen a padres, son huérfanos. Dios es vuestro padre, yo soy vuestro padre, yo sé, antes que me lo pidáis, lo que necesitáis. Por eso rezar es coger la posibilidad que Dios nos da de convertirnos. Es cruzar la puerta de casa que Dios tiene siempre abierta. Es parte de nuestro adien divino que llevamos grabado dentro. Papá, papá, yo sé que tú me quieres, mira que sin ti no puedo comer, dame tu pan, dame de comer tu voluntad, protégeme del demonio, cuídame de cada mal, porque tú puedas reinar en mí y mi vida sea una alabanza a tu nombre. Papá, ten piedad de mí, para que viviendo de tu perdón, yo pueda abrir otra vez la puerta de mi corazón a quien me está al lado.